bueno chicos empezando con las noticias tenemos el nuevo mapa que supuestamente está en un 60% de que sería modificado, bueno tenemos a Ranch, si nos vamos a las especificaciones o las curiosidades de este nuevo mapa podemos ver que tenemos a Copeton, Catolistigua, tenemos a Graveler, tenemos Ranch, un lugar que fue desde el primer mapa que estuvo a Gara Factory, podemos ver Copeton, Catolistigua, Remasak Strip, pero bueno aquí tenemos tanto lo que es el mapa original y el supuesto mapa que salió en el nuevo videoclip musical de Free Fire, que no está nuevo, que ya tenía unos días que salió, pero bueno como podemos visualizar en el vídeo, aquí te estoy mostrando donde se muestra el mapa, tanto también como el avión fue modificado, creo que ya ahorita actualmente lo estás viendo dentro del juego, pero podemos ver que tenemos a Bimasek Strip y a lo que es, ahorita vamos a revisar, a Bimasek Strip y a Bimasek Strip y a Bimasek Strip y a Bimasek Strip y Mars Electric también tenemos, perdón, estaba viendo el vídeo, también tenemos lo que es Factory y lo que es Catolistigua, como podemos ver dentro del mapa, ahorita que te voy a estar mostrando, tenemos lo que es Catolistigua acá y tenemos a Copeton cerca, ahora Copeton sería la parte central, porque como todos los ver en el mapa original, lo tenemos casi hasta el borde, Catolistigua está en el centro, bueno, Catolistigua casi no cambiaría de posición, pero bueno, sí, van a estar en el lugar central, a ver, esto sería el lugar de las matanzas, aunque sí sería modificado creo, también tenemos lo que es Factory y lo que es Graveler, sí, es Graveler, ahorita déjenme revisar bien, sí, creo que es Factory y lo que es Cementerio, como se conoce actualmente ahora, yo le digo Cementerio porque si el nombre está muy, muy pecho mierda, ok, podemos ver que aquí los divide a una gran distancia, pero dentro del nuevo mapa solo los divide en el lago, me gustaría que si el mapa fuera modificado y tuviera un gran, gran, grandísimo cambio, no sé ustedes, a mí me gustaría que se lo modificaran, porque es que como que ya es muy tedioso, no es jugar el mismo mapa, pero están en el mismo lugar, están en el mismo lugar, sino ahora que los cambien sería muy diferente, porque ya la gente dejaría de estar cambiando, además de esto chicos, tenemos nueva modalidad de juego, si muchos se preguntan, hey Graveler, pero este nuevo modo de juego, ¿en qué se diferencian los demás? Pues bueno, básicamente aquí no va a ser, no va a ganar el que quede del primero en el juego, sino el que más de más, aquí te voy a estar mostrando un video, mostrándote o puedes ver los slots de armas que te van a estar dando, tanto como una SKS, una K47, una MF-5 y la nueva M18-87, ok, bueno, como pudieron observar, están los nuevos slots de armas, aquí también podemos ver algunos ítems, los cuales te ayudarán a curarte, también hay un ítem para lo que es recargar municiones, y también para mejorar tu chaleco, así que este nuevo modo de juego va a estar brutal, van a haber menos campers, porque a huevo vas a tener que matar para ganarte en primer lugar, y los ítems van a ser lugar de carnicería, pero al parecer también va a estar el boom de que en algunas ocasiones te vas a poder salir del área especificada, que no te permite pasar antes de que inicie la partida, ya había mencionado de una incubadora de Power Rangers, pero bueno, aquí te traigo lo que son los trajes de la nueva incubadora que van a estar viniendo, son unos por Ranger Samurai, esto es muy diferente, pero bueno, aquí te muestro los cascos, tanto como lo que es, perdónenme si escuchan autos, tanto lo que es los trajes épicos y las tarjetillas, tanto como también lo que son los cascos, también nos viene el personaje, que bueno, a mi parecer esta es una de las personas que ya tenemos dentro del mapa, como pueden ver en el pedazo de espejo roto, es Nikita con una peluca, pero tenemos arriba de Nikita tenemos lo que es, o perdónenme si no me acuerdo del personaje, tenemos a la nueva personaje, que bueno, esta sería la oficial, esta sería la que viene, como puedes ver la mano está alzando, la tipo máscara que tiene, la sombra que se nos mostró hace poco, también tenemos un nuevo personaje, hombre, que bueno, de este personaje no se sabe la habilidad, pero bueno, aquí te voy a estar mostrando un video mostrado donde menciona la capacidad, la personaje nueva se llama Steffi, supuestamente la historia de ella tiene un encuentro con Alok, tiene que ver con Alok, y supuestamente se crea un grafito, su habilidad crea un grafito que reduce el daño, el daño de explosiones, supuestamente, y también reduce el daño de los tiros a 1%, también tenemos esta nueva mascota que está un poquito diferente, un poquito extraña, lastimosamente no vamos a tener al perrito, si se acuerdan, hubo un evento donde Garena estaba haciendo un concurso de un pingüin, donde básicamente el pingüinito fue el que ganó, supuestamente es la supuesta nueva mascota que iba a venir, pero último ahora Garena la cambió, y tenemos al nuevo, o tuvimos al nuevo personaje llamado, nueva mascota llamada Robot, que es la que le da la durabilidad a la pared de hielo, a mí me ha gustado que fuera un pingüino, porque al momento de caminar se hubiera deslizado con su pancita, y así hubiera sido la forma más sencilla de que nos hubiera seguido. Ahora, supuestamente el nuevo mascota que salió en el video musical, la van a cambiar, y van a meter esta cosita como tipo popó, si hubiera un Dragon Ball Super Arale, estuvo como que pillando un pedacito de caca de esto, así que se parece mucho. Además de esto también tenemos lo que es este nuevo modo de juego, que ya les había mostrado, bueno, básicamente es muy 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 brutal, y sí, se viene muy 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 bien. Ok, también se filtró esta imagen, y esto sería del nuevo Pase Elite, que se viene después de este del trap, que se llama Pase Elite Radioactivo, también tenemos al nuevo personaje, tenemos nuevas skins de arma, a mí me gusta y me flipa mucho lo que es tanto como la AWM, la AK-47, y lo que es esta granada que está cerca de la PEM-90, está brutal también, se tiene una nueva katana. Bueno, siguiendo con esto, tenemos otro slot de armas, que supuestamente, no estoy asegurando, pero puede ser que se venga la nueva incubadora de armas, pero específicamente no sé, como puedes ver, la incubadora que se viene sería de Power Rangers, o algo similar se podría decir, pero se viene después una incubadora de armas, especificando acá la skin que se viene, pero un dato podría decir de verdad, a qué arma es la que van a poner, van a ponerle estas, y porque está brutal. Ok, seguimos con las noticias, y se viene más, y es un Dino, un Dino muy diferente, espero que no sea muy, que no sea un hacker, o un, como te podré decir, como que una skin de una ropa montada, en el traje del Dino, que fue con los pantalones salados, el Dino que se mostró hace poco, con pantalones salados, era un hack, que te ayudaba a ponerle, prendas normales, al traje del Dino, pero bueno, sigamos con más, y estos son, algunas cositas que se vienen, algunas cabezas, puedes ver que viene como un protector, para los samurái, que pelean con esas espadas de madera, no sé si los has visto, pero también, en la parte superior, cerca de la, de la skin, de la personaje, del Paz Elite, se viene una mascarilla, que está brutal, también se viene un peinado, algo estilo, al, a la skin de rock, que tenemos dentro del juego, se viene, ahí puedes ver, puedes pausar el video, puedes ver la imagen, y se viene un montón de cosas, hermosísimas, como ven la segunda línea, de las, de las cabelleras, reconociendo, y wonder, el cabello, y tenemos actualmente, cruza nuestro animal, en la Lo Coial de Diamanti, hasta que los sigamos con las, estos son las cosas, que es de mi, y me carga el mismo, que es de mi, que es de mi, pero tiene máscaras, esto es la cantidad de estas, tú Has visto las máscaras, en las espaldas, 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 pero siempre, en las espaldas, y siempre, en las espaldas, Sigamos con esto y con nosotros. Si tienen imágenes, si comprobaron esta pantalla para los hombres, están brutales. Pero bueno, vamos a ver, esto es lo que es una nueva de nuevas armas, nuevas armas, chicos. Bueno, esta es una decente y es una de las nuevas armas, pero la premia noventual es la que más es la de las armas, además es la de las armas. Así que bueno, vamos a ver, esta es la nueva de ellas. Pero a mí se me encantó Está muy bien, muy genial, muy genial A mí me gusta, aquí puedes ver toda La ropa del personaje Y bueno, aquí te voy a estar Mostrando también lo que es Cómo se va a ver dentro del mapa Y Sí, se ve genial, a mí me gusta demasiado Aquí Puedes ver, dice Diamond Royale, Head of Iron Ok, así es como Se va a estar viendo dentro del mapa ¿Vale? Ok, ahora Por entrar, tanto como es El 29 y el 31 de enero Si viene también aquí anuncio Un nuevo modo de juego, también te van A estar regalando lo que es Bueno, tú puedes elegir cualquiera, es tanto La AK Demoníaca o la NA4, también el día primero te van A estar regalando lo que son 10 Bouches de diamante y este traje que lo puedes Obtener totalmente gratis, por jugar También te dan lo que es estos micrófonos Con los cuales puedes cantear Estos habitamentos o estas Mochilas y camisas Y paracaídas, también de por un Crumple bodies in my way these wereframes Swear I didn't mean to make them brave Swear I didn't mean to make them brave But they're so delicate and so mundane And they keep coming like a mockual to a flame, oh Some things never change Never change ¡Gracias!